No. Oye. Esta tarde voy al teatro. Tengo dos entradas, ¿te apetece? A las diez. Oye, es que no puedo, no tengo tiempo. Pero, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no tienes tiempo? Porque ya había quedado de antes. Tengo comida tranquila. Ah, bueno. ¿No? No. Sí, ya lo podemos dejar para el sábado que viene. ¿Que viene mejor? Bueno, ya lo vemos. Esto lo tengo que saber. ¿Sabes qué pasa? Que me dicen que esta semana tengo que hacer las reservas. Es que... No sé si estaré libre. Te veo un poco distante. No sé lo que te pasa. Pero ya no te ofrezco nada más. Todo lo que te ofrezco me dices que no. Y tú y yo somos amigas, ¿no? No me pasa nada. Lo más somos amigas. Ya. Lo que pasa es que siempre llevas rechazándome mucho tiempo. Me doy mucho a la gente. Pero bueno, es un defecto que tengo, ¿eh? Eso no es culpa tuya. No sé qué decir. Cuéntame algo de ti. ¿De dónde eres? Bueno, no soy de aquí. Vine para estudiar Bellas Artes. ¿Bellas Artes? Eres pintora. Qué va. No se me daba bien. No me ha gustado el mundo. Vaya. ¿Y cómo has acabado esto? Pues... Me cansé. Me empecé a estudiar los episodios. Y bueno, el resto de la historia... Te voy a contar algo muy íntimo. Que no se lo he contado nunca a nadie. Vas a ser la primera en saberlo. Porque tú eres mi amiga, ¿no? Sí, sí. Llevo muchos años en esta empresa... Intentando ayudar a los demás. Porque a mí realmente lo que me gusta es ayudar a los demás. Me hace feliz. Yo no quiero nada para mí. Lo quiero todo para los demás. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Pues realmente como estoy haciendo contigo. Mi padre, militar... Vivimos muchísimo tiempo en Cádiz, en Andalucía. Un hombre muy estricto. De muchas normas. Muy perfeccionista. Nos implicó una serie de principios... Que yo he ido practicando a lo largo de todo este tiempo. Y ahora es lo que yo quiero transmitir al resto de la sociedad. ¿Piensas que estoy loca, no? No. ¿Seguro? Y entonces, ¿por qué me miras con esa cara? Me estás mirando con una cara muy rara. No digas que no, porque te estoy viendo. Que no es eso, Lola. Entonces, ¿qué es? Llevas toda la comida pensativa. Te estoy ofreciendo vino. Te estoy ofreciendo comida. Te estoy ofreciendo ir al teatro. Y estás todo el tiempo... distante. Pero no es por ti. ¿Por qué es, entonces? Cuéntamelo. Ya sabes qué es. No es nada. Tienes tonterías. ¿Tonterías? Sí. No tiene importancia. Te llevas bien con el resto de tus compañeras, ¿no? Bueno, con algunas. Pero ya sabes que... Tampoco les caigo muy bien. Bueno, sabrás algo... No sé, algo hablarán de mí, ¿no? ¿Sabes lo que se rumorea? ¿Seguro? Sí. No, te lo pregunto porque el otro día en el comedor... Estábamos comiendo y Mercedes me dijo que tú te llevabas muy bien con Teresa. Y Teresa se conoce en la oficina de arriba y abajo. Lleva muchísimos años trabajando en la empresa. Entonces era por... No sé. Por saber si te hace algún comentario sobre mí. Algo salvará. Ya sabes que las mujeres... Algo comentan. Me caes muy bien a todos. Ah, me caigo muy bien a todos. Sí. Me dijeron que una vez les hiciste pastel. Sí. Para desayunar. O sea, que le caigo bien a todos. Qué sorpresa. Eso no me lo esperaba yo. Dicen que eres como una mamá para ellos. Bueno. ¿Y tú qué piensas? Que tienes razón. ¿Qué tienes razón? Siempre nos cuidas, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que vives aquí? Ahora... Unos cinco años. Cuando termine la carrera... Y en esta que decidí dejarlo. ¿Decidiste dejarlo? Sí, te lo he dicho. ¿Y por qué? No eres muy competitivo. No sirvo para conocer gente. ¿Te gusta la pintura, no? No. ¿Y no has sido capaz de pintar ningún cuadro, ni de llevar ningún premio? Sí. Conseguí algún premio, pero vamos, el tercero al final tampoco. Pues te voy a presentar a mi hermano. Él es coleccionista. Y le gusta muchísimo la pintura. Sabe un montón. ¿Sabes? En la casa donde yo vivía con mis padres en Galicia, tenía un montón de cuadros de estos bonos. Te los voy a enseñar cuando vayas a mi casa. ¿En Galicia? En Galicia. En Galicia. Una casa grande que tiene mis padres en un pueblo. ¿En Galicia? Sí, sí. Atiende, atiende. Tienes. 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 Tienes.